Eh, disculpa Dolar, pero es que justo en este punto estoy esperando a alguien, le voy a vender unas flores y no sé qué, ¿te puedes ir por favor? Tú eres... Chiquitito My Baby 23 Sí, chiquitito My Baby 23, sí, soy yo ¡Pues yo soy tu comprador! ¡Qué! ¿Cómo se llama mi nombre? Pancho, ¿y cómo me...? ¿Qué? Hueleme Estoy bien ¡Ah! ¿Que la canción llevas corriendo todo el día o qué? ¿Has participado en una maratón de sonrillos? ¡Cuancho! ¡Cuancho! ¡Respétame! ¡No! ¡Cuid, cuándole! ¡Ven por aquí, Catanuncio! ¡Nos ahorramos tiempo! ¡Vengan para! ¡No! ¡Dame ese celular! ¡Dame ese celular! Ya retiré todo el dinero para ir a hacer las compras Porque le voy a dar un regalazo a Pamis A ver si con eso ya logro conquistarla A ver, el vendedor me dijo que iba a estar acá en el parque, pero... ¡No! ¡Majer! ¡Oye, qué! ¡Pss! ¡Qué! ¡Trajiste el dinero! ¡El dinero sí! ¡Ya! ¡Lo traje todo! A ver, pásamelo Aquí estoy ¿Dolar? ¡Juancho! ¿Dolar qué estás haciendo aquí? ¡Espera! ¡Pues tienes que irse de acá! ¡Estoy esperando un comprador! ¡Me escondo otra vez! ¿Qué le pasa, Juancho? Y ahora me toca sentarme acá a esperar a que llegue el vendedor Eh, disculpa, Dolar, pero es que justo en este punto estoy esperando a alguien Le voy a vender unas flores y no sé qué ¿Te puedes ir, por favor? Tú eres... Chiquitito MyBaby23 Sí, chiquitito MyBaby23, sí ¿Soy yo? ¡Pues yo soy el comprador! ¡Qué! ¡¿Cómo se llama mi nombre?! ¿Qué? Sí, yo pedí las rosas por internet ¿En serio fuiste tú? Sí, se las voy a dar a Pamis Bueno, está bien No te he conseguido todas las cosas que me has pedido Pero la mayoría te las he conseguido Si me das el dinero y me das chico No No Por favor, mira Conseguí las elitras Las famosas alas de dragón Tuve que quitárselos para que ella pudiera planear Especificaste muy bien en el correo electrónico Que quería hacerla volar por los cielos Te pago la sala Lo demás Perfecto Aquí tengo un montón de redson que me pediste para hacer un mecanismo muy amoroso Págamelo Ok Perfecto Ahí está Y lo más caro que te he conseguido son los diamantes Y las rosas Bueno, las rosas conseguí 32, toma Ok Perfecto Muchas gracias Dame las rosas, dame las rosas Perdón, perdón Aún no he podido conseguir los bombones Pero ya con este dinero te los voy a llevar ¿Está bien? Ya está bien Y me puedes conseguir unos globos también Claro, claro Unos globos Espera, espera, espera Antes de que yo me bañe, señorito Tengo que inspeccionarte perfecto Un hombre que compra rosas y cosas por internet Con tus ojos a sus lados Un trajeciño Alguien con dinero y enamorado Y es No me digas que estas cosas son para famis Sí, ya te lo había dicho Cuancho, es que la quiero conquistar Cuancho, por favor No vayas a interferir otra vez Si me hubiera enterado que fuiste tú No te hubiera dado nada Pero bueno, está bien Ya que me pagaste ir a conseguirte los bombones Cuancho ¿Y cómo me...? Hueleme Estoy bien ¿Que la canción llevas corriendo todo el día o qué? ¿Has participado en una maratón de sonrillos? Cuancho, respétame Tanto, madre de Cristo No puedo ver, estoy ciego ¿En serio? ¿Vuelo tan mal? No veo, no veo Quítenme la cara Me voy a estrellar la cara contra el cristal Está loquísimo Pues me voy a ir a bañar, de todas formas ¡Sí, lárgate! ¡Qué asco! ¡Auxilio! No voy a llegar oliendo a feo A la cita con Pamis Bueno gente, vámonos a darnos una buchita Nos metemos un ratico al spa Nos echamos perfumito Nos cambiamos Y nos vamos para la cita que tengo con Pamis esta noche A ver Echamos un poquito de agua ¡Uuuu! ¡Está frita el agua! A ver A ver, nos enjabonamos Jaboncito por aquí Por aquí en la zila ¡Chau! ¡Chau! ¡Ves por acá! ¡Chau! Cata Cata está buscando a Juanchu ¡Está sabrosa la agüita! ¡Chau! ¡Sabrosa la agüita! ¡Dónde está se dejo a hablar! ¡Chau no está! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡¿Qué estás haciendo volar?! ¡Ey Cata! ¿Por qué entras a mi baño? ¡Mis ojos! ¡Aaah! 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 ¿Qué haces acá? ¡Cata anuncia! ¡Aaah! ¡Pero por qué camines! ¡Uquita camines! ¡Hola Cateri! ¡Pero tú por qué entras al baño y... ¡Hola! ¡Acabo de decirlo! ¡Aaah! ¡Yo no la invité ni nada! ¡No me escucho! ¿Qué ha pasado Cata anuncia? ¿Cómo que te salvo? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡No es que vine a buscarte! ¡Y me metí! ¡Y me gustaba ir a un hermallazo! ¡Se me empezó a perseguir! ¡Y mis ojos! ¡No! ¡Yo no la he perseguido! ¡Dios mío! ¡No la he perseguido! ¡Mis ojos! ¡Ya! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Ya no me miren! ¡Eres un cochino! ¡Perseguiste a mi cato! ¡No mires! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Eres una puerca! ¡Sí! ¡Es una atrevida! ¡Una cochina! ¡Una malcriada! ¡Una toda dólar! ¡Ya no! ¡Una señorita en tu casa! ¡Es lo primero que haces es soñarte! ¡Ah! ¡Sí! ¡Una señorita en tu casa! ¡Y tú es cochino! ¡Eres un puerco dólar! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Se pueden salir de mi casa! ¡Y de mi baño! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me voy a juntar todo! ¡Y lo vas a ver todo! ¡Y lo vas a ver todo! ¡No! ¡Viene por aquí! ¡Cata, anuncia! ¡Nos ahorramos tiempo! ¡Vengan para que! ¡No! ¡Dame ese celular! ¡Dame ese celular! ¡Dame! ¡Dame! ¡Curre! ¡Dame ese celular! ¡Sube la Facebook! ¡Sube la Instagram! ¡Sube la Instagram! ¡Ven para acá! ¡Tú también! ¡Ven para acá! ¡Etiqueta el papá de dólar! Esa trampa Tienes que pagarme No te voy a pagar nada Le voy a contar a Pamis Le voy a enseñar la foto ¿Qué quieres? ¿Me conseguiste las cosas? Ah, sí, toma Unas flores en enredadera Fue muy difícil de encontrar Ahí está Mira, ahí está ¿Dónde están? Ah, ok Son unas flores enredaderas bastante difíciles de encontrar ¿Tú crees, Pancho? ¿Crees en Dios? ¡Cuancho, deprisa! Entonces, que Dios te pague ¡Cata, agárralo! ¡Me está robando! ¡Me está robando! ¡No, déjenme en paz! ¡Sí, dale en paz! ¡Le enseñaré las fotos a Pamis! ¡Enséñalas, enséñalas! Ven aquí y hablar con Chino ¿Dónde estás, rata? ¡Aquí, río! ¡Me encontramos, puerca! ¡Déjenme quieto! ¡No te vamos a dejar quieto! ¡Lo tengo atrapado! ¡Lo tengo atrapado! ¡Enséñalas, cariño! ¡Te metí a tu casa! ¡Te metí a tu casa! ¿Dónde estás? ¡Qué invergüenza! ¡Escapé, escapé, escapé! ¿Te escondió dónde? ¡Estoy en el baño! ¡Me estira, se escapó! ¡No me ven ni yo los veo! ¡Los estoy viendo! ¿Dónde puedes? ¡Ah! ¡Cuacho! ¡Ven aquí! ¡Ven para acá, Cataluña! ¡Ah, no! ¡Que me matas! ¡Pégale! ¡Agárralo! ¡Miren la mascota de Pami! ¡Pami! ¡Ese no es una mascota de Pami! ¡Ese no es Pami! ¡Pami no te estaba haciendo volar! ¡Pami! ¡Pami ni siquiera está! ¡Porque ya me está esperando en el sitio que vamos a cenar! ¡Pami! ¡No está! ¡Mira! ¡No está! ¡Eres un chino! ¡Quieres volverlo a hacer! ¡Quieres volverlo a hacer! ¡Ven aquí! ¡No! ¡No! ¡Es un cochino! ¡Y lo va a volver a hacer! ¡Mátalo, Cataluña! ¡Mátalo! ¡No me maten! ¡Deme quieto! ¡Y maten! ¡No perciban! ¡Segan a! ¡Ven aquí! ¡Me van a matar! ¡Dejen en paz! ¡No! ¡Mátalo, Cataluña! ¡Pégale! 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 ¡Lo merece! ¡¿Y qué es el rayo de hacer para mí? ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Ustedes siempre arruinándome las cosas! ¡Nunca lo arruinamos! ¡Es un cochino! ¡Cochina! ¡Cochina que se mete a los baños privados! ¡Oh! ¡Tengo un lanzallamazo! ¡Tengo un lanzallame! Ven aquí Ven, ven en paz, no vengan a incendiar el colegio ¿Cómo así que no voy a escapar a incendiar el colegio? No me metí No me metí No me metí Venme en paz por favor Me tiro, me tiro, si se acercan me tiro Muere Ven aquí Ven aquí